La, 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 lunita, alúmbrame con tu destello y ayúdame a encontrar sus ojos tan bellos, lunita, alúmbrame que sueño con ellos. Bueno, nosotros como siempre trabajando desde hace, ya van a ser cinco años, juntos con la Comisión Organizadora, con el párroco, con la gran comunidad de Guadalupe, trabajando juntos, viendo cómo nos organizamos, cómo vamos cubriendo todos los gastos que implica el festival, en todo atendente a la logística, a la comunicación, a la convocatoria de artistas, cosas que ya se han especializado Oscar Roa y el equipo. Este año, la verdad que con un gran esfuerzo traen números muy interesantes para la ciudad y, bueno, colaborando en todo lo que podemos, desde la dirección de tránsito, desde cultura, desde el planeamiento urbano, en fin, con todo lo que necesita el festival para que salga bien. ¿No te consultamos, Oscar, sobre alguno de los grupos, los que recuerden en este momento que van a estar? Bueno, el día viernes van a estar los Amigos del Agua, Marcelo Carraro, que son músicos de acá de Santa Fe, Mario Fácil, que es de acá de la zona, ¿no es cierto?, también nuestro, Monchito Merlo y Los Guayra. Y el día sábado van a estar La Siembra, Efraín Colombo, de acá de Santa Fe, El Flaco Peña, que es un humorista muy bueno, se los recomiendo que lo vengan a ver, José García, guitarreros y cantando. ¡Venga! Ahora un poquito más fuerte.